Plataforma virtual. La nueva organización en la era digital. Las usan empresas, instituciones, redes, entidades, entre otros. Buenos días desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, para México y el mundo. Hoy es lunes 30 de agosto del año 2021. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Gandul y estas son las noticias. El portal espacios nos dice que una plataforma digital es una solución en línea que permite la ejecución de múltiples tareas en un mismo lugar a través de Internet. Eso posibilita que puedan manejar una amplia gama de actividades y procesos. De otra forma, sería muy costoso y difícil de conseguir. El objetivo de una plataforma digital es que varios servicios puedan interoperar entre sí para crear y gestionar aplicaciones, usuarios e incluso flujos de trabajo. En el contexto actual de transformación digital en el que nos encontramos, las plataformas digitales han ganado protagonismo. En tanto, el portal Rankia señala que las plataformas digitales son todos aquellos sitios de Internet que almacenan información de una empresa y a través de la cual los usuarios pueden acceder a cuentas personales y detalles sobre la empresa. Las plataformas digitales son ejecutadas por programas o aplicaciones cuyo contenido es ejecutable en determinados sistemas operativos, ya sean contenidos visuales de texto, audios, videos, simulaciones, etc. Las plataformas digitales se han convertido en el canal de comunicación más importante de las empresas e instituciones, ya que les permite llegar a una cantidad ilimitada de usuarios al mismo tiempo, agilizando los tiempos de respuesta, modernizando los procesos a fin de hacerlos más cómodos para el usuario y maximizando la productividad de sus recursos humanos. La necesidad de satisfacer la demanda de información y consultas por parte de los usuarios ha hecho de las plataformas digitales un medio casi imprescindible para las empresas, entidades, instituciones, organizaciones, redes, etc. A través de las plataformas digitales, el administrador puede gestionar y controlar el contenido, así como crear sistemas de bases de datos que permitan al usuario ingresar a datos personales almacenados en dicha plataforma. Por ejemplo, cuando utilizas tu usuario y clave para ingresar al banco, estás haciendo uso de la plataforma digital del banco, en la cual está almacenada para tu información personal y que está codificada para que sólo tú puedas entrar. ¿Plataformas digitales para qué sirven? Las plataformas digitales sirven para proporcionar a los usuarios contenidos diversificados que les permitan obtener información que están buscando. Además sirven para facilitar la ejecución de múltiples tareas en un mismo momento, incluso si estas miles de usuarios conectados a la misma plataforma haciendo la misma operación. Otra función de las plataformas digitales es facilitar a las empresas la administración, distribución de información sin necesidad de contacto con un gran equipo humano, reduciendo así el margen de error y los costos de atención al cliente. Por su parte, el portal Inmediatum refiere que las plataformas digitales facilitan a las empresas la distribución y gestión de información sin tener que contratar a un gran ejército de personas, reduciendo así errores humanos y por supuesto sueldos innecesarios. Actualmente, existen muchos tipos de plataformas digitales para que puedan cumplir con funciones específicas. Plataformas audiovisuales Su contenido son videos y audios de diferentes tipos. Plataformas digitales educativas Su objetivo principal es brindar información útil de investigación y herramientas de estudio y análisis. Sirven para la educación a distancia. Plataformas de comercio electrónico Plataformas sociales Plataformas de imágenes Plataformas de pago Plataformas bursátiles Plataformas bancarias Plataformas especializadas Plataformas de noticias El tener mejor entendimiento de la capacidad de las plataformas digitales y la cantidad de información que podemos encontrar en la red Permite a las empresas tener alcance a una mayor cantidad de personas simultáneamente sin retrasos ni esperas para los usuarios Si tienes alguna opinión puedes compartirla con nosotros en el chat Y si te gustó este video puedes darle like y suscribirte a nuestro canal Muchas gracias por tu atención Y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!